Bueno, Eron, la importancia de haber ganado a México, el primer encuentro quedó empatado, pero se gana de cara a lo que es la preparación, de cara a lo que va a ser la participación de ustedes en el Grand Prix. Sí, bueno, es importante ganar el primer partido, tal vez no lo pudimos ganar por un error ahí en marca, pero es muy importante de cara a lo que viene, el grupo está trabajando bien para ir a hacer las cosas a Brasil y creo que el gane nos da motivación para seguir trabajando para lo que viene en el Grand Prix. Con estos dos encuentros, ¿qué le falta al equipo de mejorar? Ya teniendo dos encuentros internacionales ante una selección como en México, ¿qué tiene que mejorar el equipo de cara al Grand Prix? Bueno, creo que, como se lo decía un compañero de ustedes, evidente la definición. Aquí se nos presentaron muchas opciones de gol, tal vez allá con otro nivel, como el dirán, en Guatemala, tal vez no se nos presenten tantas opciones de gol. Entonces creo que lo que más tenemos que trabajar es en la definición. ¿Qué conocen de los rivales de Guatemala e Irán que van a encontrar en Brasil? Bueno, Irán es un equipo fuerte, que tiene muy buen control de balón. Creo que ahorita son cuarto lugar del mundo. Trabaja muy bien, tiene mucha fortaleza física. Guatemala es un buen rival, ya no lo hemos topado aquí en los centroamericanos en la eliminatoria con Cacaz, pero creo que es un grupo parejo. Nosotros tenemos cosas buenas, muchachos que vienen con muchas ganas de hacer bien las cosas y creo que vamos a hacer una buena tarea.